Una de las debilidades que muchas veces enfrentamos en nuestra lucha con el enemigo Es que creemos que ese plan de él es el final sobre nuestras vidas No se si me estoy explicando Usted necesita en esta noche aprender a rechazar los planes del enemigo sobre su vida Eso traerá victoria en la sangre de Cristo, por medio de la sangre de Cristo Lo más que hablo es con personas que ya ellos ven el plan del enemigo en su vida Respiran tristeza, sueñan destrucción, hablan muerte En esta noche querido amigo que estás aquí Ese es el plan de robarte, matarte y destruirte Mas Dios se hizo cordero para que sepas Que tienes que no aceptarlo Rechazarlo, con el libro de Romanos Capítulo 10 Romanos capítulo 10 8 9 Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Será salvo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Número uno Necesitas comenzar a usar tus labios Proclamando, reclamando, pidiendo, llamando Trayendo la victoria del cordero sobre tu vida ¿Qué estoy diciendo? Fíjese que muchas de las palabras que nosotros pronunciamos durante el día Muchos de los pensamientos que traemos Son pensamientos de derrotas Y cuando hablamos así Cuando pensamos así Estamos trayendo el plan de hurtar, matar y destruir En estos días terminaba de predicar en algún lugar Bueno Otro Estaba en el retiro del hermano Juan Rosa Muy bueno Estaba allí predicando Y allí cada Cosa tiene su tiempo Ya cuando se estaba llegando el tiempo de terminar el sermón Yo decía, dije Ahora para terminar Y una hermanita estaba sentada Allí gritó Y dijo Gritó Siga, siga, siga Siga white Hermano Rosa como que le hizo Como que le hizo Le prestó atención No hizo seguido Y dejó Así que pasaron unos 10 minutos más Y cuando volví dije Ahora para terminar La hermanita gritó, siga, siga, siga A los 10 minutos más Y hermanos, ya para terminar Siga, siga, siga Y el hermano le hizo caso Así que llegamos a las 2 horas Así que yo ahora Bueno, mientras estaba predicando Yo dije, bueno, si en alguien Esta palabra está haciendo un efecto Es en esa doñita Por lo menos en esa Por lo menos Así que ya a las 2 horas Yo dije, bueno, ya no voy a decir más para terminar Y yo dije, terminamos Hice el llamado al altar Y cuando terminó la oración Se quedó Ella sola en el altar Tomó mi mano Y me dijo Entre lágrimas Dijo, pastor, ore por la que tengo Una de las cosas Entonces yo la miré y le dije Nunca se irá de tu vida esa represión Y le sonrán Y le dije, casi tiene Entonces Y me miré y me dijo ¿Por qué dice eso? Y le dije Porque acabas de confesar con tu boca Que tiene lo que el diablo tiene Y que cree que eso es mucho Confiesa ahora El texto que acabamos de leer Dice Porque con el corazón se cree Para justicia Pero con la boca Se confiesa Tiene que haber una conexión Entre la boca Y la mente A veces queremos algo Con nuestra mente Pero cuando Lo decimos o lo pronunciamos Ya es diferente a lo que queremos Esto va explicando Y le dije Que sierva del altísimo Confiesa con tu boca Que esa depresión Y tristeza No es tuya Que tiene su origen En el diablo Solamente Y usted dirá Pastor ¿Y qué hacer con ella? Es verdad Es una depresión Sí Mas no tienes que decir Que es tuya Sino que el diablo Le ha enviado Es decir El diablo ha enviado Una depresión a mi vida Mas en el nombre de Jesús Él pelea por mí Dios le está hablando A alguien en esta hora En la web O en la radio O aquí presente Él ha venido El enemigo Para robar Matar Y destruir Usted Tiene que creer Confiar Y confesar Con sus labios Lo contrario Yo rehuyo Al máximo Y batallo Con mi humanidad Para usar Palabras De victorias Porque en Lucas A 9 1 O el texto Que acabamos de leer Dice que mi mente Tiene que creer algo Y mi boca Confesarlo Yo me digo Todos los días Que Dios Está conmigo Alguien más Se lo dice En esta hora Cuando fue La última vez Que usted Lo creyó Confiéselo En su casa Abra la puerta De su casa Y diga Dios está aquí Dios está En la habitación De mis hijos Dios duerme Con ellos Dios dirige Mi negocio Porque tienes Que ver Derrotas Oh el Espíritu De Dios Está hablando A alguien Y por qué Predicar esto Porque el Señor Dedique una Pregunte una noche Señor Por qué Se predica tanto Y muchas Muchas veces Las almas No se entregan Y Dios me dio La respuesta La gente Está lidiando Consigo misma Sabe Que yo los amo Y los perdono Mas han perdido La seguridad En ellos mismos Y solo miran La obra del mal Y muchas veces Sentado aquí En este templo Están maquinando Maquinando desgracia Maquinando problemas Reprenda eso En el nombre De Jesús Con la boca Se confiesa Diga conmigo No estoy sola No estoy solo Él me guarda Lucas 9 1 Por favor Le dio autoridad Sobre todo Sobre todo Los demonios Todos No importa Que vengan Para robarte Autoridad Contra ellos No importa Que vengan Para matarte Autoridad Contra ellos No importa Que vengan Para destruirte Autoridad Contra ellos Ahora Cuando Jesús Se fue En Mateo Capítulo 28 Verso 19 Dice Toda autoridad Me es dada En el cielo Y la tierra Por tanto Vayan Eso se llama Dominio Porque la victoria Es completada Sobre el enemigo Dios te da autoridad Y tú tienes Que ejercer El dominio Yo no sé Si usted ha conocido En general Con autoridad Pero sin dominio Que el raso Del cuartel Lo manda El general Parece el raso Y el raso Hay creyentes Que Dios Le dio autoridad Y son generales En la presencia De Dios Más viven Una vida Como raso Viven Una fe De rasos Tienen una relación De rasos Usted no es un raso Usted es un general Aprenda Aprenda a usar Sus labios En victoria Y Dios Quitará Cadenas Troncos Se limpiará El camino De venir a él Porque Se predica Estas cosas Que muchas veces Uno habla De la bondad De Dios Sobre Nuestra vida Pero el creyente Está ahí sentado Yo no puedo No doy más Confesando Por sus labios Voy concluyendo No es bueno No está El hermano Rosa Pero el pastor Hizo ceño A alguien Dios Le ha hablado Toda autoridad Me es dada Por tanto Vayan Sujeten La fuerza Del mar En el nombre De Jesús Para eso Se hizo Cordero Para quitarnos El yugo Del mal Permítame un texto Más Por favor Rapidito Ay 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 Que texto Saboroso Primera de Juan Capítulo 3 3 Verso 8 3 Verso 8 El que practica El pecado Es el diablo Porque el diablo Peca desde el principio Para esto Apareció el hijo De Dios Para deshacer Las obras Del diablo Para esto Vino Para esto Vino No tienes Que creer Usted me dice Pastor Lo he perdido Todo El cordero Dios se hizo Cordero El diablo Podrá tocarte Podrá Arruñarte Podrá Provocarte Una herida Más El vino Para en la cruz Un día Devolverte Lo que te dio En el principio Mas necesitas Creer En la sangre Dios O el Espíritu De Dios Habla a alguien Que necesita Levantarse En esta noche Que necesita Pelear Que necesita Poner un pie Dice el libro De Romanos Que el Dios De paz Aplastará En breve Al diablo Debajo De nosotros ¿Qué es? Usted necesita Creer eso Déjese de estarle Llorando Al diablo Reciba La victoria En Cristo Y levántese En esta noche Creyendo En Cristo Retire La palabra De su boca Para que Nací A usted Lo trajeron Aquí algo No solo Apagar Teléfono A esperar El iPhone 6 Ahora Usted Dime Para algo Más Dios Le dio Autoridad Por medio Del cordón Para rehacerlo De nuevo Siento de Dios Seguirle insistiendo Usted Necesita Pelear ¿Qué? Lo veo Mucha gente Viene Campaña Tras campaña Mas no puede Entregarse Y no es Que Dios No puede Libertarlo Es que Hay algo Que es Parte Inherente En el ser Humano La voluntad Y el Señor Le dice Hijo Ven No puede Deshacerme Tiene un problema Con el sábado Antes de Tu nacer El sábado Es aquí El sábado No es un problema Antes de Tu nacer Aquí no hay Nadie Que llegue Haciendo Antes Tu nacer Ya el sábado Existía Por lo tanto El problema De resolver El sábado No es tuyo Es Dios Que tiene Que lidiar Contigo Y eso Ah yo no Acepto al Señor Porque tengo Problema Con el sábado Ven al Señor Con todo Y sábado Y problema El sábado Y déjaselo A el Porque no eres tu Quien fue Que dijo Que el sábado Es el día De reposo Tu o el Yo se que Haces tu Resolviendo Ese problema Dale el corazón Y déjale el sábado A el Oh no puedo Entregarme Porque La persona Con quien Viva Bla 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 Dios lo que quiere Es lidiar Con los dos Ven tú En el nombre De Jesús Alguien dice Las obras del mar Son desechas en mi Para eso vino Dios como cordero Eso vino En el nombre De Jesús Para darte Victoria Confianza Seguridad Hay muchas cosas Milagros Victorias en su vida Que no han ocurrido Que usted no ha creído Usted no ha amarrado El diablo De la pata No de la mesa A la casa Afuera Que amarrarlo Y decirle Este es tu lugar En mi casa Reina Vaya esta noche Vaya esta noche Por lo que Dios Le puso en sus manos La salvación La vida Quiero insistir en esto Porque lo siento De Dios Déjese de llorarle Al diablo Hay gente Usted sabía Que como el diablo No habla Con Dios Imagino Que no habla Imagínese Que van a hablar Con Dios Imagínese El diablo Le manda Mandados A Dios Con nosotros ¿Lo sabía usted? Que le manda Mandados Con nosotros A Dios Él viene Para hurtar Matar Y destruir Entonces viene Donde 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 Dice Te voy a llevar Te voy a dejar En mi sangre Entonces uno viene Y dice algo Donde el Señor Dice Ay Señor Ayúdame Yo no quiero Que la de mi sangre ¿Quién te dice? Eso te lo dice Dios Entonces uno dura Una hora Diciéndole al Señor Que lo libre De lo que Él no le ha dicho Que va a ocurrir ¿Cierto o falso? Dice algo La pobre esposa El enemigo le dice Te voy a destruir La familia Entonces ella viene Y hasta ayuna Ora Sicilicio Hasta da Una ofrenda Grande Y viene Ante el Señor Y ora Una hora Con lágrimas Ay Señor Que esposo Cuando yo vengo Así ante el Señor Le estoy diciendo Al Señor Que ya creí Que las obras Del mal Son Yo tengo La palabra De Dios En cada encuentro Con Jesús A Jesús Lo glorifica Por lo tanto Yo tengo que venir A su presencia Moisés vino un día Y le dijo Yo no puedo Con esta gente No hay forma Esto es lo que Lo que le dijo El Señor Mi presencia Irá contigo Y te daré Descanso La diferencia Es la presencia La presencia De Dios Es el colchón De la vida Y después Hasta Dios Le dijo a Moisés Quítate del medio Que lo voy a destruir Pero como la presencia Estaba en el Que hasta cuando salía Tenían que cubrir Tenías que cubrirse El velo Para el pueblo Poder mirarlo Lleno de esa presencia Ahora Moisés Le dice Mira Si tú Lo vas A destruir También A mí Raime Del libro Hoy ese cambio La presencia En la vida Pero hay gente Peleando A mano pelada Y con el diablo No se pelea A mano pelada Se pelea Con la sangre De Cristo No se pelea Con los sentimientos No se pelea Con ese sentimiento No se pelea Con palabras Se pelea Con confianza Diciendo Yo sé A lo Oh Estaba destruido Aparentemente Perdió los hijos Los camellos Los asnos Perdió todo Pero había algo Que él sabía Vinieron los tres Ex amigos Y cuando terminaron Su discurso Lo último Que él dijo Fue Yo sé Hay algo Que yo sé Yo no veo Porque cuando veo Lo que veo Son gusanos Pero hay algo Que yo sé Que mi Redentor Vive Aleluya Mi Redentor Vive Y aún Después de desecho Esta mi carne En mis ojos He de ver al Rey Hoy dijo Ahora yo no lo veo Porque lo que veo Es podredumbre Pero aguanten Que él se va a levantar Esa es la fe Que quebrante Y hace retornar La victoria Nuestra vida En Cristo Alguien dice Yo peleo En esta noche Con la sangre El cordero En Cristo Hay algo Que estoy convencido En mi vida Si usted Si me sacan El tuétano El tuétano El tuétano Bueno estamos en las radios Pero de hecho Lo que están oyendo Tienen puertas O sea no hay problema Con eso Creo Desde el fondo De mis huesos Porque el vino Para deshacer La solitud Párese frente A sus hijos Y proclame victoria Sobre ellos En Cristo Párese frente A su esposo El problema Es que cuando Como seres humanos Hay cosas Vemos las obras De la madre Dígale Te sujeto En la cruz Del paigano Aprenda A usar palabras De victoria Porque el texto Termino En el cual Iniciero Mas yo he venido Para que tengan Vida Y la tengan En abundancia Y usted sabe Lo que es Agua Un tanque En abundancia Una manguera puesta Y sale agua Sale agua Sale agua Sale agua El texto El texto está diciendo Que aunque el diablo Vino para robar Matar Y destruir En medio aún De la tierra En medio del dolor En medio de la circunstancia El hijo del hombre Vino Para deshacer Las obras del diablo Y yo tenga Tanta vida Como un tanque De agua Que tenga Una manguera puesta Porque el dijo En el libro De Lucas Que el que oye Sus palabras Río De agua viva Fluirán De su interior Y algo brota Algo brota Algo brota Y que es Lo que brota Vida Vida A pesar de No le conozco Ni se lo que Escuchan Su situación Pero probablemente Aquí Hay alguien Que si fuera Por el enemigo Estuviera muerto O muerto Los huesos Mas la vida En abundancia Le ha sostenido ¿Es así o no es así? Quiero concluir Cantando A mi mi amor Jesús Dice que alguien En esta noche Se va a levantar Lo que escuchan En algún lugar Brinda su vida A Cristo Ya usted Ha tratado De ordenarla Désela a Él Venga En esta noche Para gloria De su nombre A mí me amó Jesús Por los siglos De los siglos A mí me amó Jesús Antes que Hubiera estrella Antes que el mundo Fuese Antes que el inmenso Por la eternidad Pensó Jesús Pensó Jesús Pensó Jesús En mí Mi nombre él conoció, antes que pudiese yo hablar A mí me amó Jesús, con amor que nunca cambiará Si mucho antes de saber, su plan de salvación Oh, qué bondad, a mí me amó Jesús De aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo Mi nombre conoció, antes que pudiese yo hablar A mí me amó Jesús, con amor que nunca cambiará Si mucho antes de saber, su plan de salvación Oh, qué bondad, a mí me amó Jesús Dios está llamando a alguien en esta noche Mire, no arreglar cuentas con él Dios no arregla cuentas con nadie Tienes uno sacando cuentas con Dios Uno siempre gana ¿Sí o no? Él se sienta con uno Y ni siquiera saca cuenta cuando ya Y gana Dios quiere hablarle a alguien para que retorne a casa en victoria Quiere levantarle Darle vida, vida en la iglesia Hay alguien que me acompaña al altar en un camiso Le dice al Señor, yo estoy aquí Para recibir Levantate en el nombre de Jesús Ven Pide al Señor, estoy aquí Yo estoy aquí Ven conmigo al altar Ven Alguien más viene en el nombre de Jesús Ven Déjame recibirte en esta noche Dios te bendiga Dios te bendiga Ven en el nombre de Jesús Mi señora, permítame recibir Ven Que para esto vino el Hijo del Hombre Para deshacer las obras del Diablo Que nos practicas Dios te bendiga Dios te bendiga Alguien más viene en el nombre de Jesús Ven, no te quedes ahí No te quedes ahí Comienza a pronunciar Palabras de victoria Generadas por pensamientos de victoria en Cristo No naciste para vivir Algo Esa vida Dios te bendiga No naciste para eso Que has pensado que naciste Hay un mejor plan En Cristo Hay un mejor plan en Cristo Más bien Más bien Por alguien más que venga Diga al Señor Aquí estoy En Cristo Venga No se quede ahí No batalle con usted Venga Venga Quizás está por aquí Quizás está por este lado Venga en el nombre de Jesús No se quede Pase Pase al altar Dígale al Señor Aquí estoy No te quedes ahí Ven en el nombre de Jesús Dile yo quiero recibirte en esta noche Venga mi señora No se quede ahí Tome mi mano Venga Dígale al Señor Yo estoy Venga Tome mi mano En el nombre de Jesús Venga En Cristo Venga Toma la de ella Dígale Yo paso en el nombre de Jesús A recibir victoria En Cristo Venga Gloria al Señor Voy a orar Para esto vino el Hijo del Hombre Para deshacer las obras del enemigo En Cristo Vas a vivir solo una vez Solo una vez Yo te apuesto en este tiempo Con un propósito Alguien se levanta desde su asiento Y dice Yo peleo en esta noche En el nombre de Jesús Hago el llamado para hermanos Ahora Que van a casa generando Un modo diferente de hablar Padre te damos gracias Por lo que has hecho Hemos creído en Cristo Que Él es el Cordero De Dios que vino al mundo Por su sangre poderosa Creemos Que hemos sido limpiados De pecados Transformados Hay una multitud al frente Sentado Arriba Abajo Hay quienes escuchan En la radio En la web Gracias porque a ellos Tu misericordia les alcanza Les cubre Proclamo libertad Y liberación Sobre Sobre Vidas En esta noche Creo en Cristo Jesús Que queda atado Un pasado En una vida Queda atado Una Una lucha En la cruz del Calvario Queda atado Una agonía Diga conmigo Yo estoy libre Por la sangre de Cristo Para esto Dios Se hizo Cordero En esta noche Proclamo Su sangre Sobre mí Acepto Su perdón Lo recibo Como Mi Señor Mi nombre Está escrito En el libro De la vida O en el nombre De Jesús Amén Señor Le bendiga Sé que le debo Parte de la historia Pero mañana Estamos aquí ¿Cuántos van a estar aquí Mañana en la noche? Ven Levante la mano Gloria a Dios Tráiganos a alguien Dios le bendiga Señor Amén Amén Amén